El Barcelona de Xavi Hernández vuelve a aplastar al atlético del Cholo Simeone 3-0 con gol de Joao Félix. Fermín y Lewandowski, Xavi Hernández fue expulsado y el Barcelona es segundo en la liga. Escuchemos los protagonistas. Aquí estoy con Fermín López. Vaya semana Fermín, gol en Champions contra el Napoli. Hoy en teoría no vas a ser titular, has jugado el partido, has metido gol y ganáis 0-3. ¿Cómo lo has valorado? ¿Cómo lo veo? Buenas noches. Bueno, la verdad, muy contento. Quería dedicar esta victoria a Cancelo que está pasándolo mal y nada, dedicamos esta victoria que iba por él y nada, muy contento por los goles. 0-3 en casa del Atlético de Madrid. Esto es un puñetazo encima de la mesa para recuperar la segunda plaza. Sí, nosotros estamos creyendo hasta el final, le hemos recuperado la segunda plaza y bueno, a intentar recortar más puntos y pelear la liga. ¿Qué te ha pedido Xavi? Porque hemos visto que te estaba hablando ahí justo antes de salir, muy precipitado todo. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, me ha pillado un poco de sorpresa, pero bueno, que jugara tranquilo, como yo sé y nada, lo que he intentado hacer en el campo. ¿Es este el mejor momento de la temporada del Barça? Pues yo creo que sí, creo que estamos en buena dinámica y nada, esperamos prolongarla lo máximo posible. Gracias Fermín. Gracias.